¿Qué es la marca? Natalia Hinares entró en un estancamiento y ver ahora cómo florezco, cómo vuelvo a nacer y demostrar a la gente que aún no sigo aquí, aún sigue Natalia Hinares, para mí es una felicidad y el apoyo que me da el comité, de verdad, que me ha ayudado a salir adelante. Natalia Hinares, para mí es una felicidad, de verdad, que me ha ayudado a salir adelante. Los primeros 800 metros, luego mirar cómo estaba el ritmo y proponer para poder seleccionar ya con los que podíamos llegar al final. Pues bueno, nos resultó la estrategia nuevamente el día de hoy, logramos seleccionar con un deportista más y lo logramos poner un poquito al frente, mientras que nos recuperamos un poquito a poder hacer luego un remate de 600 metros, que era lo que tenía pensado realizar. Hola, buenas noches a todos. Esta medalla significa mucho para mí, la verdad, he venido trabajando muy fuertemente para lograr los resultados. Siempre voy a anhelar ser campeón internacional, hacer sonar el himno nacional de mi país, pues hoy lo he logrado. Se sabía que era una carrera muy reñida, muy reñida, sabía que tenía que salir muy duro del partidor, atacar la valla primero y cambiar y rematar. ¡Gracias!